En el transcurso de esta tarde se estima que el termómetro esté alcanzando los 35 grados centígrados, un cielo medio nublado y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente cálido va a continuar marcando el termómetro los 30 grados centígrados. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de 24 grados, por la tarde la máxima alcanzando los 35 grados centígrados. Estas mismas condiciones para el día sábado alcanzando la temperatura máxima, los 35 grados centígrados, el día domingo 23 grados como temperatura mínima. Ya para la próxima semana, el día lunes y el día martes, no se descarta la probabilidad de ligeras precipitaciones en algunas zonas del área metropolitana. La temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados, el ambiente caluroso va a continuar también para la próxima semana. Para el resto del estado hay pronóstico de precipitación. Para Sabina Hidalgo, también para Linares, con temperaturas máximas alcanzando los 36 a 39 grados centígrados. Allá para el municipio de Doctor Arroyo, un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche, marcando los 17 grados por la tarde, la máxima de 27 grados centígrados. En Montemorelos y también para Lampasos, la temperatura máxima para esta jornada alcanzando los 36 a 37 grados centígrados. Le comento que en el estado de Coahuila, allá para Piedras Negras, para Saltillo, las temperaturas máximas alcanzando los 27 a 36 grados centígrados. Hay pronóstico de precipitación también para Parras, allá para Tamaulipas, ambiente inestable para Tampico, para San Fernando, para Ciudad Victoria, para esta jornada y los próximos días con temperaturas máximas.